18, o tiene todavía, 18 secretarías, vamos a pasar a 24 secretarías, vamos a aumentar 6 secretarías. Esas secretarías que se van a aumentar son la de desarrollo económico, que es importantísima para el emprendimiento y la empleabilidad y el ingreso de la gente. El turismo, que ni se diga, el turismo en Cali es la mayor fuente de empleo que hay en la ciudad. Esta mañana estaba en el congreso de Cotelco y si hay alguna cosa que nosotros tenemos que fomentar como ciudad es el turismo, que es el gran empleador. Tienen calculado que en turismo en Cali trabajan más de 50 mil personas entre hoteles y restaurantes y gente ligada a todo el tema de turismo y de toda esa cadena. La paz y la cultura ciudadana, ni se diga en este momento, si hay alguna cosa importante que tenemos que pararle bolas y en este momento que está viviendo Colombia, pues es a la paz y la cultura ciudadana, ni se diga, el día que nosotros logremos en estos cuatro años que ya arrancamos con la cultura ciudadana, yo estoy seguro que vamos a tener una ciudad mucho mejor. La contratación es parte de la pulcritud y parte de la nitidez de nuestra administración, parte de la misma contratación. Yo creo que allí estamos dándole donde es. Yo creo que allí vamos a sacar la mala política de la contratación, a tratar de profesionalizar todos los días más la administración. Otra cosa en que Cali y nosotros estamos atrasadísimos es en tecnologías, información y comunicaciones, en eso estamos atrasadísimos, en eso tenemos, Cali tiene que avanzar en eso. Hemos creado esa secretaría para poder desarrollar eso. Y en gobierno, donde vamos a, de alguna manera, darle mucho énfasis a que los proyectos estratégicos se manejen con gobierno y se manejen también mucho la seguridad de la ciudad.